Beto Alfa Noticias La situación actual con la violencia en nuestro país sobre el caso de la niña Fátima así como también todo lo que ha sucedido de la violencia en nuestro país durante este 2020 y este video ya se está haciendo viral en redes sociales me refiero a esta señorona mexicana llamada Edith Cervantes ya que se dedica a varios ámbitos como compositora, escritora, guionista, conferencista así también tiene un doctorado honoris causa quiere decir que es una persona muy muy bien preparada que sabe lo que dice que sabe lo que habla vemos de qué forma se expresa hacia este gobierno de cuarta hacia este gobierno de la cuarta de formación en México de Andrés Manuel López Obrador el peor presidente hasta el día de hoy que ha tenido nuestra nación después de Benito Juárez que López Obrador siempre le echa la culpa a los neoliberales a los conservadores a los gobiernos anteriores de la violencia que hoy pasa en nuestro país y que ya sabemos que no es cierto aquí la única culpa la tiene él aquí el responsable de la violencia en nuestro país es López Obrador quien gobierna hoy no gobierna Calderón no gobierna Peña Nieto no gobierna Fox gobierna López Obrador y los datos reales lo demuestran el 2019 el año más violento de la historia después de la revolución mexicana y así como vamos 2020 rebasará al 2019 pero bueno aquí vamos a ver este gran mensaje que ya se está haciendo viral en redes sociales porque es un gran discurso de esta dama mexicana Edith Cervantes con palabras un poco fuertes sí pero pues así hablamos los mexicanos así hablamos cuando estamos enojados cuando estamos completamente indignados de lo que está pasando en nuestro país mi respeto y un gran aplauso a esta señorona mexicana Edith Cervantes y les recomiendo que se queden a ver el video completo es muy bueno lo que dice muy acertado al estilo mexicano no hay de otra y también te recuerdo dale me gusta a este video para que llegue a más personas esta información tan importante de esta dama mexicana Edith Cervantes y déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente los dejo con el video hola amigos muy buenas tardes hoy definitivamente nuestro país está de luto yo estoy de luto tú estás de luto estaba trabajando desde la mañana siempre comparto lo que sucede con los feminicidios y un sinfín de asesinatos que se han incrementado de manera exponencial pero hoy estoy sumamente enojada dolida lastimada si así estoy yo no puedo ni siquiera imaginarme así de cómo está la madre de Fátima y hoy sí me decidí a grabar este video estoy hasta la madre de este maldito gobierno de mierda que goza de una insensibilidad de una insensatez de una estupidez de una estupidez que culpa al neo como él dice culpo al neoliberalismo por lo que está sucediendo cuando hay un feminicidio siempre es fácil culpar a la mujer por su vestimenta porque no son las horas adecuadas de andar en la calle porque estamos porque estamos sometidas a un horario como varios políticos lo han declarado de manera irracional en algunos medios de comunicación la insensibilidad no nada más del presidente Andrés Manuel López Obrador sino de su equipo de todos y cada uno de los malditos políticos me da tristeza mi México me da tristeza mi país me enoja tener que soportar que alguien conduzca nuestro país a la mierda y lo peor de todo es que nos están matando y no se hace absolutamente nada más que justificar lo injustificable y tú que me estás viendo que defiendes a ese malnacido ponte en el lugar por favor para que entiendas si eso le pasara a un familiar tuyo a un hijo tuyo a una hermana tuya a quien sea deja de defender lo indefendible yo no pertenezco a ningún partido político estoy hasta la madre de todos pero este si es un hijo de puta aquí no pueden decir que Fátima salió de un antro estaba borracha tenía una relación tormentosa o tóxica era simple y sencillamente una niña que salió del colegio y no fue protegida y el muy cínico de Andrés Manuel López Obrador declara que es por el neoliberalismo esto esto si calienta esto si enoja hasta cuando vamos a despertar todos hasta cuando vamos a seguir permitiendo que sucedan esta clase de atrocidades han sido asesinadas de manera terrible si esto no te simbra dime entonces que chingados te va a simbrar esto duele la cera no es válido nada más me pongo a pensar en los momentos de esa niña y que hicieron nadie está haciendo nada la pobre madre llora y nosotros como ciudadanos estamos a la deriva no hay un rumbo definido en el país todo se lo está llevando a un barranco y nadie de los políticos que están ahorita están haciendo nada lo que me llama la atención y me enferma es de ver que los cabrones no se aparecen en ningún puto lado ah pero vienen las elecciones y empiezan con sus pinches este comentarios hay que muy en familia hay que muy con sus hijos hay que un ejemplo de familia un ejemplo de hombre no señores no si ustedes son servidores públicos cabrones hijos de su pinche madre hasta cuando lo vamos a permitir nosotros como ciudadanos y si me llevo a todos entre las putas patas porque esto no es de tratarlo con pinzas es decirles en su puta cara que son una mierda unos hijos de su pinche madre que tienen a todo el país en el desamparo donde el pinche presidente cabrón dice que los delincuentes merecen respeto y los niños desaparecidos y las niñas desaparecidas las mujeres asesinadas los hombres asesinados los huérfanos que se quedan por las madres que han sido asesinadas ellos que que merecen saben que merece saben que merece que usted haga algo y deje de culpar a los demás los feminicidios han incrementado más del 120% del 2018 a la fecha hay 6 feminicidios o más lo que va del año los que han causado descontento en las redes sociales pero esos son los que se saben y los que no que son los más yo me pregunto a ti que le estás escuchando si vas alzar la voz si vas a seguir creyendo las mentiras que te dicen a diario todas las putas mañanas y saben que me vale madre si digo groserías soy ser humano soy madre soy mujer y tengo la libertad de expresión y digo lo que se me pega a mi puta gana cuando yo lo siento y en este momento lo que siento es rabia no me importa lo que piensen los pinches políticos que lo único que hacen es enriquecerse a costillas del pueblo y lo peor de todo es que nosotros se lo estamos permitiendo me lastima me enferma estoy que me lleva la chingada no había yo grabado un video así desde hace algunos años pero en esta ocasión ya fue la gota que derramó el vaso siempre he sido respetuosa de las instituciones pero también señalo cuando algo se hace mal y mi moralidad me lo permite y como ciudadana también y si tú no te atreves a hablar yo sí si tú no quieres levantar la voz yo sí y si me criticas porque digo malas palabras me vale madre las digo y las vuelvo a decir porque estoy harta porque aquí se está hablando de una niña la dejaron tirada en un costal así de sencillo a plena luz del día ¿y por qué sucede eso? simple y sencillamente porque nadie está haciendo absolutamente nada para contrarrestar esta violencia que se ha desatado de manera exponencial porque aquí los delincuentes están libres y merecen el respeto por eso cualquier hijo de vecina se atreve a tentar contra la vida de cualquier ser humano porque simple y sencillamente tiene la protección y no escondidas porque nos lo dice a los cuatro vientos en sus malditas mañaneras y si se ofenden o si llega de casualidad este video de algún político y se enoja chinga tu madre no les tengo miedo y no me voy a callar hay que hacer una revolución mujeres hombres madres somos gente de bien y solamente nosotros podemos enderezar el país solamente nosotros podemos evitar que esto siga sucediendo solamente unidos podemos lograrlo no nada más con irte a parar y hacer un desmadre en las pinches calles porque eso les encanta nuestro presidente es experto en marchas y eso le fascina y le sirve de pretexto para seguir culpando a todo mundo y no asumir su responsabilidad por la que lo eligió el pueblo mexicano le brindó su confianza y usted los está traicionando los invito a hacer algo acepto todas las opiniones y su amiga Edith Cervantes ahí va a estar porque somos mujeres somos fuertes somos tormentas y no nos vamos a dejar así es que agárrense pinches políticos vienen las pinches elecciones son del asco que Dios los bendiga ojalá razonen este video y unamos los buenos me duele mucho todo lo que está sucediendo me duele esa niña me duele mi país y no me voy a callar hasta luego que Dios me los bendiga ), mi asco i i i i ¡Gracias!